que tiene alrededor de 100 buses, también va a haber recorte de recorrido para la empresa Consorcio Vía SAC y también va a haber modificación de la empresa de transportes Unido Chama. Vamos a conversar con el vocero de Pro Transporte, David Hernández, para que nos dé más detalles justamente de este operativo que se está realizando para poder ya retirar y para poder facilitar el tránsito por la avenida Javier Prado, la Marina Fos de Concepcionada del Corredor Azul. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buen día. Nos encontramos justamente apoyando el programa de ordenamiento del transporte emprendido por la Municipalidad Metropolitana de Lima para dar mayor comodidad y servicio a los usuarios. Y el mensaje del alcalde, el doctor Luis Castañeda, es justamente dar servicio en mejor calidad a la población, que es lo que necesita. Justamente. Se van a retirar una ruta, dos vehículos se van a recortar y uno se va a modificar. Así es. En este momento hay que darle los datos precisos a la población que es la modificación de una ruta, el recorte de otra, que va a terminar funcionando como alimentador del sistema, y también el retiro de la ruta Orión, que es la que tiene mayor superposición con el eje del corredor. Vamos a especificar un poco a la población con este cuadro que nosotros tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, aquí el consorcio Vía SAC. Este va a ser recortado su recorrido, es decir, va a llegar solamente del Callao hasta la Marina Confóces. Claro que sí. Lo que hay que tomar en cuenta es que el consorcio Vía es uno de los operadores del corredor Javier Prado, es uno de los ganadores de la licitación, y en este momento se está adecuando al sistema, está ingresando al sistema, y esta empresa, que es ganador del corredor, tiene su empresa antigua, en este caso se diría consorcio Vía, que va a terminar funcionando como operador, como alimentador de la misma ruta. Por lo tanto, ahí no hay mayor impacto, porque sigue funcionando el sistema troncoalimentación. En el caso de la ruta de transporte Chama, hay que tener en cuenta que esta empresa da un servicio hacia la zona de La Molina, Villa El Salvador, y es por eso que su modificación de ruta permite que puedan ir, sin ocupar el corredor, puedan llegar a su destino sin ningún inconveniente. Y en el caso de Orión, la OM30 es completamente igual al eje del corredor. Por lo tanto, hay que tener y ser exactos para la población decirles que la empresa Orión tiene otras siete rutas que dan servicio en el mismo corredor. Se está retirando una sola de ellas, que es la de mayor superposición. Las otras pasarán al modelo de modificación o recorte, según sea el caso. Ahora, se está haciendo este primer paso, hoy 24 de octubre, luego que siga de manera progresiva el retiro de buses. Por supuesto, tal como hemos dicho, el objetivo es que, en base a recortes, modificación o retiro, y que terminan siendo algunas de ellas, pasemos a un esquema mucho más ordenado y no congestionar la avenida Javier Prado y permitir su mayor fluidez. Esto no perjudica al usuario porque aquellos que están dentro del eje del corredor permanecerán en el servicio de los nuevos vehículos que van ingresando de manera progresiva, mientras que los que tienen otros destinos fuera del corredor podrán ir en las mismas rutas que, con modificadas, llegarán a donde están acostumbrados los usuarios. Con un recorrido más rápido, sin tener que hacer mucho más, alargar sus rutas. La meta es tener la Javier Prado, la Marina Fossil, libre de vehículos que no estén autorizados. Así es, que no estén autorizados y que no tengan razón de congestionar la vía. Aquí lo que hay que entender, que lo que se está haciendo es la racionalización de las vías. Le comentamos, aquí como estamos viendo, por ejemplo, el vehículo, si bien ahí el código es IO06, ese código no es OM30, esa es otra de las rutas de Orión que todavía sigue circulando por la vía sin ningún inconveniente. Solamente se está retirando la ruta OM30. Así es, la que tiene mayor superposición. La IO06 tiene destino en otras partes donde aquí no se trata de perjudicar al usuario, sino al contrario, brindarle mayor eficiencia, mayor rapidez, bajo un uso de modelo racional. Lo que se quiere es tener un sistema eficiente y no un sistema en el cual impere el desorden y el caos. Es muy importante resaltar y también comunicar a la población de que solamente se va a retirar de manera progresiva los vehículos que transiten por la avenida Javier Prado, la Marina Fossil, vehículos del Callao, que tengan otra ruta diferente, que vayan a diversas partes de nuestra capital, seguirán trabajando de manera normal. Así es, de manera normal, porque lo que hay que tener en cuenta es que el proceso de ordenamiento es un proceso gradual, pero sobre todo un proceso pensado en el usuario, en la eficiencia de su viaje. Y eso, por favor, que siempre quede claro, es el objetivo que nos lleva adelante y es lo que ha manifestado el señor alcalde. Tenemos que trabajar para la ciudad y no a intereses comerciales o personales o de otras instituciones. La figura es siempre enfocados en el beneficio del usuario. Ya para terminar, entonces, los vehículos están siendo eliminados de Orión, recortados en uno y modificados en otro. De encontrar un vehículo circulando, ¿qué va a pasar? Se procederá como la norma establece. Es un vehículo que al no tener licencia se le conoce comúnmente como pirata y bajo ese modelo tiene que ser llevado al depósito. ¿Tienen grúas por el camino? Sí, justamente. Tenemos todos los implementos para hacer cumplir el orden en la ciudad. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Alejandra, esa es la información hasta esta hora de la mañana. Se está retirando la ruta OM de Orión. Tiene ocho rutas que aún pueden seguir transitando por la avenida Javier Prado, la Marina Fossett. Solamente se está retirando uno, de otro se está modificando y de otro se está recortando. Esa es la información desde el cruce de la avenida La Marina con Fossett. Regresamos contigo a Estudio Central.